Iberdrola planea construir la mayor planta fotovoltaica de la comunidad en la zona de Belilla del río Carrion. Se construirá entre Villalba y Acera de la Vega y serán las dos principales localidades que se beneficien de la inversión. Por eso, desde el Ayuntamiento de Belilla prefieren ser prudentes y esperar a que llegue ese proyecto prometido por Iberdrola para que el cierre de la central térmica no condene al municipio. Cualquier inversión que acomete Iberdrola en la zona la vamos a celebrar, pero también es verdad que esa instalación fotovoltaica no se va a instalar exactamente en el municipio de Belilla. Somos los más afectados con diferencia y, bueno, pues aquí tienen que dejar algo más. ¿Cómo están? Buenas tardes. La polémica sobre qué municipios deben estar incluidos en la transición justa planteada por el Gobierno de España ha sido objeto también de debate en el Pleno de la Diputación. El PP ha presentado una moción de urgencia para instar al Ministerio de Transición a que incluya no solo a Guardo y a Belilla, sino a todos los municipios con tradición minera. Y enfrente se han encontrado al PSOE, que insiste en que esos fondos deben destinarse solo a aquellos municipios en los que ha habido carbón y no incluir a las localidades limítrofes. El Ayuntamiento ya ha organizado sus protocolos de protección para el desarrollo de las actividades culturales del verano, que comienzan este mismo lunes y contará con más de 60 actividades. Los recintos al aire libre se acotarán por sectores y las entradas se distribuirán desde el punto de información de la Plaza Mayor. Se evitarán aglomeraciones en los entornos. El sábado, Comisiones Obreras y UGT invitan a la ciudadanía a participar en una concentración en la Plaza Mayor a las 12, que bajo el lema Vamos a salir, pretende convencer a las administraciones del carácter social que deben tener las medidas que se adopten para salir de la crisis provocada por la COVID-19. Piden un pacto para la reconstrucción. Hoy miramos al norte de la provincia para hablar de la denominada transición justa y de las medidas para paliar los efectos del devastador cierre de la minería y la central térmica de Belilla del Río Carrión. Iberdrola avanza hacia un modelo energético limpio en la montaña palentina. Solo en los próximos años promoverá en la comunidad más de 1.800 megavatios en proyectos renovables. De hecho, en la zona de Belilla del Río Carrión, donde desaparecerá la central térmica, la compañía construirá el mayor complejo fotovoltaico de la región, con un total de 400 megavatios de potencia instalada, que será también uno de los mayores de España. Estas actuaciones representarán una inversión de 300 millones de euros y en total, en esa fase de transición, se calcula que se crearán 4.000 empleos. Y hasta allí nos vamos, hasta Belilla del Río Carrión, para saber, para conocer cómo han recibido la noticia y cómo prevén que sea esa transición energética. Allí está nuestra compañera Alba Míguez. Desde el Ayuntamiento de Belilla del Río Carrión aseguran que todas las iniciativas que vayan a dinamizar la zona van a ser bienvenidas. Pero insisten en que ese parque de energía fotovoltaica que plantea construir Iberdrola no servirá ni mucho menos, dicen, para sustituir esta central térmica que en breve dejará de funcionar. Por eso, su alcaldesa, la alcaldesa de Belilla insiste en que seguirán presionando a Iberdrola para que, de verdad, ponga una alternativa real sobre la mesa. El nuevo parque fotovoltaico proyectado por Iberdrola en la zona norte se construirá entre los municipios de Villalba y Acera de la Vega. Desde el Ayuntamiento de Belilla del Río Carrión se felicitan de cualquier iniciativa que vaya a ser buena para la comarca y recuerdan que ellos están a la espera de un plan B, una alternativa real al cada vez más inminente cierre de la térmica. Aquí tienen que dejar algo más. Nosotros vamos a estar reclamando y negociando todos los proyectos que nosotros creemos que sí que pueden traer aquí. Y es que recuerdan, Belilla es el municipio más afectado ahora mismo por esa transición ecológica y por eso piden al Ministerio un trato favorable, que se tenga en cuenta el cierre de la térmica a la hora de conceder subvenciones o realizar inversiones. Somos los más afectados de toda la provincia. Nosotros es a los que nos cierran una central térmica en la actualidad. En todos los sitios han cerrado minas. Aquí también hemos tenido fondos miner todos, pero la situación actual es que Belilla es el más afectado de todos. Por lo tanto, no puede ir en igualdad de condiciones a un convenio de transición justa con otros pueblos de alrededor, evidentemente. Sin que eso, por supuesto, perjudique a otros municipios de la zona con tradición minera. No nos apartamos ni nos negamos a que entren más municipios mineros. Entendemos que la transición justa con la descarbonización. Bueno, pues que tienen que entrar municipios históricamente mineros. De momento, el anuncio de Iberdrola deja claro que la compañía, y más tras el cierre de la térmica, dará los pasos para que la montaña palentina sea fuente de energía, pero de energía limpia, renovable. Un proyecto de transición energética que se ha colado hoy también en el Pleno de la Diputación. El PP, con apoyo de Ciudadanos y del Grupo Mixto, ha sacado adelante una moción para pedir al Gobierno de España que incluya también a todos los municipios que han estado ligados al carbón y no solo a Belilla y Guardo. Sin embargo, se han encontrado con la oposición del PSOE. Una moción de urgencia presentada por el Partido Popular se ha colado en el Pleno para exigir al Gobierno de España que no solo Guardo y Belilla se incluyan en la transición justa planeada por el Gobierno de España, sino que se cuente también con todos los municipios que han tenido tradición minera. Que incluyan los convenios de transición justa a todos los municipios de tradición minera de la provincia de Palencia, sumándolos a los previstos de la demitiración territorial inicial de este convenio Guardo-Belilla. Frente a ellos, el Partido Socialista, que culpa al Partido Popular de querer enredarlo todo. Lo justo, dicen, es que estos fondos en concreto lleguen no solo a los pueblos mineros y no a los limítrofes. Ustedes están intentando hacer con esta propuesta un enredo. Hay que incluir los municipios que han tenido ese problema, porque si es una descarbonificación, no es otra cosa. Si es una transición es para los que han perdido centrales y para los que han perdido ese trabajo en las minas. Donde sí que han estado de acuerdo todos los grupos es en apoyar que poco a poco se recupere la atención presencial en los consultorios rurales. Eso sí, dicen, con prudencia para evitar rebrotes. Los consultorios se abren y se abren para las personas que previamente están citadas con una separación de tiempo que impida que se junten. Un pleno en el que se ha acordado ceder temporalmente la Plaza de Toros a la Asociación Cultural Taurina de Palencia. Será tres días a la semana durante los próximos cinco años y será para que puedan impartir talleres o clases prácticas. Todo en un pleno en el que ya hoy y tras meses celebrándose de manera telemática ha sido semipresencial con algunos diputados, especialmente con los portavoces de los grupos, sentados ya en el salón de plenos, aunque por supuesto manteniendo las distancias de seguridad. La Guardia Civil investiga a una persona por un supuesto delito de maltrato animal. Son imágenes del rescate. Localizaron en una parcela del casco urbano de Villamuriel de Cerrato a un total de nueve perros en estado de abandono. De hecho, uno de los cachorros falleció días después. Todos ellos estaban mal alimentados y en condiciones higiénico-sanitarias muy precarias. El investigado aseguró que les daba de comer pan duro una vez a la semana. Desde el domingo, las condiciones de la nueva normalidad permitían la apertura de los parques infantiles. Hoy en Palencia se han desprecintado y abierto de nuevo. Cristina Pastor, cuéntanos. Desde hoy los niños de Palencia ya pueden disfrutar de los parques infantiles que han permanecido cerrados durante tres meses para evitar los contagios de la COVID-19. Eso sí, cada vez que vengan al parque tendrán que cumplir unas normas, las que dicta la nueva normalidad, guardar el metro y medio de distancia y, si no es posible, usar mascarilla. También deberán lavarse las manos cuando suban a los columpios y también cuando los dejen. Además, el Ayuntamiento de Palencia va a extremar la higiene en estos parques y va a intensificar las labores de desinfección. Hoy se ha presentado la oferta cultural del verano que viene marcada por las condiciones para garantizar la seguridad de los asistentes y evitar contagios. Los espacios se acotarán y organizarán para que no se produzcan aglomeraciones. Hay en cartera hasta 60 eventos, el primero de ellos el lunes. Las normativas de la nueva normalidad en el ámbito cultural se estrenarán el lunes con la primera de las actuaciones del verano cultural diseñado por el Ayuntamiento de Palencia Capital. A las exigencias básicas, el uso de mascarillas y distancia social se suman otras. Los espacios abiertos donde tengan lugar los eventos se vallarán, se controlarán los aforos y se vigilará el perímetro para evitar aglomeraciones. Se pondrán dispositivos en cuanto a la entrada y salida a dichos puntos de ubicación y con respecto al perímetro exterior vamos a abarcar lo máximo posible, que es donde podemos tener una mayor, bueno, pues un poco más de aglomeración de personas. Ahí estableceremos el dispositivo para que la gente que se pueda aglomerar en el perímetro exterior mantenga las distancias de seguridad. Además y para distribuir al público se organizarán áreas acotadas por colores señalizadas con estas banderas. Las entradas tendrán el mismo código cromático y habrá que solicitar las entradas gratuitas en el punto de información de la Plaza Mayor. Para recoger esas invitaciones se ha habilitado unos horarios y unos días el 13, el 20, el 27 de julio y el 3 de agosto, así como todos los días que haya actuación en Palencia en horario de 7 a 9. En total se han diseñado hasta 60 eventos, buena parte de ellos con presencia y protagonismo de agrupaciones y artistas de la tierra. Se incluye el ciclo 7 pecados musicales con 14 conciertos durante 7 días, un ciclo de circo, pasen y vean, los martes, danza los viernes, actividades en las bibliotecas, la muestra internacional de teatro de calle, los días 20 y 21 de agosto y el ciclo La Huerta de las delicias cambia de escenario. Este año, debido a las circunstancias, trasladamos el escenario de Huerto de Guadián a Plaza Mayor y en esta ocasión las fechas elegidas para la celebración son los miércoles 15, 22 y 29 de julio a las 9 de la noche, como les digo, en la Plaza Mayor. La banda municipal también tendrá su espacio en este programa con un día clave el 25 de julio con el tradicional concierto de la cacería. La Fiscalía de Palencia ha archivado la denuncia que presentó el grupo municipal socialista contra el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palencia por contratar directamente el servicio de recogida de cartón de la ciudad. Los socialistas han mostrado su respeto a esta decisión pero advierten que queda abierta la vía judicial. El escrito de la Fiscalía reconoce que los hechos denunciados pueden haber sido constitutivos de un delito de prevaricación al haberse contratado el servicio de forma directa y verbal. Abrimos a continuación apartado de noticias municipales. El Ayuntamiento de Palencia impulsará la renovación del reglamento de tráfico pero hay más asuntos. Se los contamos en formato breve. El Ayuntamiento de Palencia licitará un contrato para difundir entre la opinión pública las actuaciones incluidas en el proyecto europeo IDUSI. Se va a desarrollar hasta octubre de 2022 y exige la redacción de un proyecto integral de comunicación y publicidad tanto de la estrategia a nivel global como de las acciones incluidas en el programa. El importe asciende a 287.000 euros. Y también el consistorio capitalino va a modificar el reglamento de tráfico. El objetivo es adaptarlo a las nuevas necesidades derivadas de la adquisición de los nuevos vehículos y los dispositivos para el control de su uso. Asimismo estudian la posibilidad de invitar a expertos que puedan asesorar sobre temas de tráfico. Ya está abierto el plazo para que las asociaciones culturales puedan solicitar subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. El Ayuntamiento de Palencia va a repartir 25.000 euros. Podrán optar las entidades que desarrollen actividades relacionadas con las artes, las ciencias y las letras y que tengan interés público o social. Las asociaciones solo podrán solicitar la ayuda para un proyecto y tendrán que incluir un resumen de su trayectoria y el número de socios que la integran. El Consejo de Cámaras ha presentado hoy 131 medidas económicas a los grupos de las Cortes. Entre las propuestas en materia sanitaria que se tramite la ley para la reserva de material ante posibles rebrotes y que los hospitales guarden una zona específica para la atención de personas mayores. También ha incidido en la urgencia de apoyar al turismo con más dotaciones a esta consejería y a la de empleo e industria. Hay que salvar la temporada sea como sea, pero hay que hacerlo ya, hay que hacerlo ya, intensificar las campañas de promoción tanto hacia nuestra región como a las regiones limítrofes y hay que alargar la temporada de verano para estirarla hasta unas fechas en las que antes de caían drásticamente el número de visitantes. Bajo la denominación en formato hashtag vamos a salir, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras invitan a la ciudadanía a reclamar que las medidas que se adopten para salir de la crisis sean justas para todos. Se ha organizado una concentración el sábado 27 a las 12 de la mañana en la Plaza Mayor. Piden un pacto para la reconstrucción. UGT y Comisiones Obreras invitan a toda la sociedad, a todos los estamentos de Palencia a participar en una concentración sin banderas ni ideologías en la que se pide respeto y comprensión a la hora de pactar medidas para salir de la crisis, la provocada por la pandemia. No podemos salir de esta crisis como salimos en la de 2008, en la que hubo una ingente transferencia de rentas del trabajo a rentas del capital vía devolución de los salarios, vía recortes de derechos y vía recortes en la inversión de servicios públicos. Ahora no vale, no vale y sobre todo cuando hemos visto que determinados servicios se han mostrado esenciales, cuando no vitales, como la sanidad, los servicios sociosanitarios y la atención a las personas dependientes. La concentración tendrá lugar a las 12 de la mañana del día 27 en la Plaza Mayor de Palencia, una provincia que tiene mucho que reivindicar. En Palencia sabemos que hay una peculiaridad y es el tejido productivo que se sustenta sobre todo en el sector del automóvil y en el sector de la agroalimentación. Aparte de esos dos sectores, que son los motores principales de la economía palentina, pues tenemos una economía poco diversificada, donde entendemos que las medidas que se tienen que adoptar para que en Palencia pueda salir de la crisis también a la misma velocidad que otros territorios, pues es diversificar el tejido productivo. Bajo el hashtag Vamos a salir se pretende crear conciencia de una realidad complicada, pero de la que se puede salir fortalecido si se va de la mano de la sociedad. Los delegados sindicales de Siro han decidido prorrogar el convenio colectivo que afecta a la plantilla sin llevar a cabo negociaciones por la actual situación de pandemia sanitaria. De esta forma, seguirá vigente hasta 2021 el actual convenio en todo su articulado, aunque sí se han actualizado los incrementos salariales acordes a la realidad. Ahora los sindicatos confían en que la dirección de la empresa responda a este voto de confianza garantizando el mantenimiento de los puestos de trabajo. No está en los planes del gobierno regional volver a un estado de confinamiento porque la situación, pese a los rebrotes, ninguno en Palencia es estable. Pero el vicepresidente Francisco Igea recuerda que es fundamental ser rigurosos con las normas para no dar pasos atrás. Es esencial. Podemos volver a una situación de confinamientos, de confinamientos selectivos, podemos volver a tener ingresos y fallecidos. Hemos tenido más de 3.000 fallecidos en esta comunidad. Por favor, hay que extremar las precauciones. Los datos a estas alturas nos invitan a ser precavidos, pero no son preocupantes. No varían desde hace varios días. Nueva jornada sin nuevos positivos por PCR en Palencia en las últimas 24 horas. El total de casos asciende a 1.087. Se mantienen el número de víctimas mortales en 88 y las altas en 373. Después del final del curso, como todos los veranos, ha empezado el programa Conciliamos de la Junta en los colegios. La única excepcionalidad por la COVID-19 es que se prolonga al mes de agosto y en algunos centros tienen servicio de comedor y turno de tarde. Las familias agradecen esta ayuda, pero creen que llega tarde. Desde tres meses cerrados, ahora algunos colegios abren para que las familias puedan conciliar un quebradero de cabeza para los padres que no han parado de trabajar durante el estado de alarma. Llega tarde porque yo he tenido que trabajar durante todo este tiempo. Entonces los niños ha sido un desastre. Igual que yo, muchas familias. Ha habido muchas familias que lo que hemos hecho ha sido cuidar los hijos unos de otros. No tienes con quién dejarlos. Es lo único eso, nada más. Pero bueno, mejor tarde que nunca. Para pisar de nuevo el colegio este verano, los niños llevan mascarilla y al entrar tienen que desinfectarse las manos y los zapatos por seguridad. Confío. Por eso les traigo. Si no, no les traería. Lo necesitamos las familias y sobre todo también pienso que es necesario hacer una especie de test previo de cómo van a funcionar los colegios cuando empiece el curso. Conciliamos puede ser un banco de pruebas. Los niños están en grupos burbuja de ocho sin contacto con el resto. Por ejemplo, los míos son hermanos, no se van a poder ver durante todo el día, porque cada uno va a estar solamente con su monitor. Tienen que traer sus estuches, sus pinturas individuales porque no pueden compartir nada. 1.300 niños han empezado en el programa Conciliamos de la Nueva Normalidad. El pronóstico del tiempo para mañana anuncia un aumento de las temperaturas. Quedarán algunas tormentas residuales, pero los cielos tenderán a despejarse. Lo vemos. Para mañana viernes se espera un ligero descenso de las temperaturas mínimas. En cambio, las máximas irán en aumento. En algunas localidades de la montaña palentina podrían llegar a los 27 grados. Habrá probabilidad de tormentas, especialmente a mediodía. En Aguilar de Campo, las mínimas se quedarán en 11 grados, mientras que las máximas subirán a 26. En Herrera de Pisuerga y en la comarca de Boedo Ojeda, los termómetros suben hasta los 29. También en ascenso las temperaturas en la zona de la Vega de Saldaña, donde podrían llegar a los 28 grados. En tierra de campos el cielo estará poco nuboso y también experimentarán un aumento de las temperaturas que rondarán los 30 grados en algunas localidades. Es el caso de Paredes de Nava. En las localidades situadas en el entorno de la laguna de la Nava, el viento soplará flojo de componente suroeste. El cielo estará poco nuboso, no hay probabilidad de precipitaciones y hay un aumento de las temperaturas máximas que rondarán también en este caso los 29 o los 30 grados. En el sur y en el cerrato llegarán a los 31. En la capital palentina también se esperan 31 grados de máxima. Las mínimas serán de 15 y el cielo estará poco nuboso. De cara al fin de semana continúa el ascenso progresivo de las temperaturas máximas y los cielos estarán despejados. Los recursos turísticos y culturales de la Diputación serán gratuitos para los residentes en Palencia desde su reapertura hasta el 31 de julio. La entrada también será gratuita para las personas que hayan realizado una consumición superior a 15 euros en cualquier establecimiento de hostelería y restauración de la provincia durante los cuatro días anteriores. Y mañana vuelve el cine a Palencia. Será con la inauguración de la iniciativa de la familia Margareto Cine y Eventos Outdoor OMI con proyecciones al aire libre durante las noches de verano. En el recinto habrá un bar con venta de perritos calientes, hamburguesas o helados. Habrá música en directo hasta el arranque de cada proyección y además de este cine al aire libre también reabren sus puertas los cines Ortega y Multicines Avenida y lo hacen reforzando sus medidas de seguridad. No hay tiempo para más. Ya saben que pueden seguir bien informados de toda la actualidad local y provincial a través de nuestras redes sociales. Mañana más. Gracias. 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 Gracias.